Ahora sí, estamos en línea con un gran periodista, es crítico de teatro, actualmente es editor en espectáculos del diario La Nación, conduce dos ciclos por la 1110, por la radio de la ciudad de Buenos Aires, y actualmente está dirigiendo algo que estuvo pasando esta semana puntualmente, y que tiene que ver con comedia musical. Nada más y nada menos que los 90 años de los musicales con los mejores, esto fue idea tanto de él como de Ricky Pascuch, y bajo la dirección musical, como estuvimos hablando hace un ratito con Ana, de Ángel y Damián Maler, estamos hablando de Pablo Gorlero. Muy buenas tardes, Pablo, Juan te saluda, ¿cómo estás? Ya, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Pablo, por este contacto con Yo Quiero Verte. Por favor, a ustedes, gracias por contactarme. Pablo, yo estaba, bueno, leyendo, estuve hablando mucho con Ana respecto a estos 90 años de la comedia musical, ¿no? Y pensamos un poquito, siempre en el imaginero colectivo surge que la comedia musical, por ahí aquí en Buenos Aires, sus primeros pasos, los dio por ahí importando algunas obras de Broadway, o de algún otro lugar por ahí en Estados Unidos, y por ahí es un mito, o en realidad es una realidad. ¿Cómo fueron los primeros pasos de la comedia musical aquí en Buenos Aires? Sí, mira, los primeros pasos fueron muy independientes de lo que ocurría en el norte de este planeta, porque precisamente festejamos los 90 años de teatro musical porque en 1926 fue cuando por primera vez los diarios anunciaban que se estrenaba una comedia musical en Buenos Aires. Esa obra se llamó Judía, era una obra de Ivo Peray, tal vez uno de los gramaturnos más prolíficos que tuvo nuestro país, y a partir de entonces no pararon de hacerse obras musicales, y todas eran de temática nacional, donde había muchos tangos que hoy en día, por ejemplo, conocemos como parte del cancionero popular, y eran parte de esas obras, es decir, esos tangos, como se dice de mí, los amores con las crisis, tranquilo, viejo, tranquilo, nosotros conocemos habitualmente, son pedacitos de una obra de teatro. Y para ese entonces, bueno, nosotros no teníamos ningún tipo de influencia en Estados Unidos, ni en Inglaterra, ni en Francia, eran simplemente obras que se gestaban acá, de autores nacionales, de músicos nacionales y con artistas muy, muy nuestros. Recién en los años 60 es cuando empiezan a llegar las primeras comedias musicales así importadas, que de algún modo, bueno, sirvieron para, para, digamos, resignificar el género, pero también lo que hicieron fue pactar la creación nacional, ¿no? Hola Pablo, Ana Clara Bermúdez te saluda. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo definirías el presente del teatro musical, tanto en Buenos Aires como en el resto del país? Si bien vos ahora nos viniste contando sobre la historia de los musicales en nuestro país, ¿cómo definirías el presente de este género en la actualidad? Mira, por un lado es un presente buenísimo porque estamos en un momento de creatividad muy, muy grande, yo considero que el germen del teatro musical hoy en día está en el teatro independiente, ahí es donde están los nuevos creativos, quienes con dos mangos llevan adelante sus propias creaciones, y ahí es donde empiezan a ser una nueva dramaturga, una nueva forma de componer, en el caso de los músicos, para un hecho dramático. Y combinamos que hay muchas escuelas de teatro musical, pero para subirse arriba del escenario, no para la creación. Entonces, bueno, en ese aspecto estamos en un momento de creatividad así en auge, pero por otro lado, el aspecto negativo es que no hay un público todavía masivo que se anime a meterse en esta convención de decir cantando y bailando. Nosotros convengamos que no andamos por la vida cantando y bailando, pero ¿qué es lo que legitima a que los personajes lo hagan? Los sentimientos internos que tienen estos personajes, ellos ya cuando no les alcanzan las palabras para expresarse en forma hablada, lo hacen a través de la música. Bueno, hay gente a la que todavía le cuesta un poquito entrar en esa convención, dejar la incredulidad de lado, el aporte en teatro, en ese mundo. Pero bueno, de a poco yo confío en que va a ir creciendo el público, porque digamos que los musicales que se estén a nivel comercial en las clases corrientes no duran tanto tiempo. Y ya los productores les están escapando. Sí, yo la semana pasada tuve la oportunidad de ver 90 años de musicales con los mejores. Sí, ¿te gustó? Me encantó. Vino muy emocionada, te cuento Pablo, estaba totalmente muy contenta y nos habló también que creo que nosotros también vamos a ir a verte la próxima, que esa era creo que la semana próxima, así que te vamos a estar yendo a ver. Buenísimo, buenísimo, muy alegro entonces. Contanos, ¿cómo realizaron la selección de todos los fragmentos de musicales para este espectáculo? Y dentro de las tres horas que aproximadamente dura, poder plasmar y mostrarle al espectador todo este recorrido por la historia del teatro musical. Y mira, fue difícil porque es hacer una selección de 90 años en tres horas, ¿no? Bueno, lo que quisimos es, bueno, que esté presente el viejo musical argentino, es decir, los tangos, este musical más cercano al tango, al folclore y al jazz. Y también que no falten aquellos musicales de Broadway que pasaron por Buenos Aires y que dejaron una huella, así como tampoco aquellos que son de factura nacional y que ya no están más y dejaron también una huella profunda. Y otros que todavía están en cartel y, por eso, para darte un ejemplo, Los Monstruos, que están en cartel ahora y es una obra maravillosa y es un signo del nuevo musical que se viene. O de fragmentos que hacemos de Eva, que fue un musical emblemático en Argentina y realmente reflejó la historia de la Argentina de una forma mucho más objetiva y clara de lo que puedan reflejar un par de inglesitos que vinieron acá a charlar con gente que jugaba al polo. Exacto. Sin duda vos hablás sobre el teatro musical con mucha pasión y conocimiento y eso se transmite. ¿Cómo surgió en vos este amor por la comedia musical? ¿Recordás algún momento en particular en donde te atrapó? Sí, sí, sí. Hay una obra que nos atrapó a muchos que es el diudio que viene. Combinamos que yo vengo de una familia bastante teatrera. Yo me crié en Talcahuano y Corrientes, por lo tanto, mis viejos me dejaban en el Teatro San Martín a la tarde viendo alguna obra infantil y me pasaban a buscar a la salida. Entonces tengo como ese placer por el hecho teatral ya de muy chico. Pero bueno, después de adolescente que uno deja un poco estos gustos de lado, se me ocurrió ir a ver, por recomendación, una compañera de colegio que me gustaba, entonces le digo a ella y a ver el diudio que viene. Y entré enseguida en esto que te decía de la convención esta de que los personajes canten y bailen. Me gustó, me gustó la forma en que en plena dictadura se burlaban del celibato en un formato de comedia musical candorosa. Y nadie decía nada porque no se daban cuenta. Y ahí me empezó a gustar mucho el género y también el teatro en general. Es decir, yo amo el teatro, el musical es una consecuencia de eso, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí empecé a estudiar un poco más el género, a tratar de entenderlo más, a ver si era verdad esto que decían algunos medios de que la Argentina no tenía tradición en el género, que nosotros no lo hacíamos como los norteamericanos. Y bueno, ahí es donde empecé a interesar más y a estudiarlo. Pablo, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Entonces, el 27 de septiembre, 90 años de musicales con los mejores en el Teatro El Nacional, ¿verdad? Así es, así es. A las 9 de la noche son tres horitas de un recorrido histórico en el que creo que lo van a pasar lindo. Bien, ahí estaremos y te seguiré leyendo desde lo personal en el Diario La Nación. Soy un asiduo lector tuyo. Así que, bueno, felicitaciones y un gusto poder compartir el aire un ratito, aunque sea con vos, Pablo. Gracias. Muchas gracias por la charla y por llamarme. Bárbaro, un abrazo. Pasaba Pablo Gorlero, periodista, crítico de teatro, actualmente editor de espectáculos del diario La Nación, conductor de varios ciclos en Radio Ciudad, en la 1110. Hablando un poquito sobre estos 90 años de musicales con los mejores en el Teatro El Nacional, no te lo pierdas, 27 de septiembre, 9 de la noche, Platea Net, acordate, 2x1 me parece que hay, no te lo pierdas, ¿eh? Averigua en promociones y si no directamente en la boletería del Teatro El Nacional.